Con su voz, su carisma y sus inigualables pasos, despidiéndose de sus seguidores, dedicándole las palabras, felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. ¿Quieres ir a mi casa a jugar play? ¿Y tu mamá? Ya, párate. Nada más no vas a la escuela y me la pagas, ¿eh? Sí. ¿Qué te vas? Llego mañana. Te dejo dinero en la mesa para que compres algo y te hagas de comer. Hoy trabaja, llega mañana. Ándale, vamos. Pedimos pizza. Nada de pedir pizza, ¿eh? No. Ya, párate. Se te va a hacer tarde. No manches, son las 7 y hoy entro hasta las 10. Chingada madre. ¿No te volviste a dormir? No, ya no pude. Desayuné. Dejé un desmadre en la cocina. Al rato lo limpio. ¿Y no te bañaste? No, qué, wea. Me baño a las noches. Qué pinche cochino. No mames, ¿quién pregunta esas cosas? Tú nada más querés saber qué hiciste eso, ¿eh? Pues, no me bañé. Willy. No mames, Vito. ¿Entonces vamos? Bueno, pero esta vez yo escojo la pizza. No, ni madres. Mira, está de puta la Gabriela. Se nota. Pues, la gente yo sí me la daba. ¿Tú no? No sé. Sí. No mames. Hola. ¿Qué hay de tarea para mañana? Si quieres, te la paso por Face. Va. Oye, Beto, Carla, quiero hablar contigo. ¿Qué quiere? Pues, vamos, y que ella te diga. Mil. No seas mamón, vamos. ¿Me esperas tantito? Sí. Vamos. 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 Qué pinche calor, ¿no? Sí. ¿Y le habla chido a Gabriela? Poco. Oye, ¿y no sabes si tiene novio en tu escuela? No. Ah, va. Ah, va. Los voy a esperar por allá, ¿va? Ahorita te veo. Oye, ¿mejor si me pasas la tarea ahorita? Es que vamos a ir a su casa y la verdad no creo que me conecte al rato. Este, sí, sí está bien. ¿Sí? Sí. Ay, está bien bueno ese cabrón. Yo sí me ando dejando de todo. ¿Eres virgen? Sí, güey. ¿Tú? ¿Qué? Dicen que duele un chingo, pero que después ya te gusta. Ay, chale, no sé qué estoy haciendo hablando de esto contigo. Toma. Siempre me pasas la tarea. Yo creo que un día de estos, te lo pago. ¿Y eso? No sé. ¿Qué quería Carla? Regresar conmigo. Dice que si la veas rato en el centro. ¿Quieres ir? Si quieres. Sí, vamos. ¿De qué quieres la pizza? ¿De qué vas a pedir tú? Una completa, ¿no? Mejor en rebanada y así probamos todas. Esto me he cagado. ¿Qué? ¿Cómo crees que sería ser aquella persona? ¿Puedo un momento llegar a casa y ser para esa persona? Eso es todo. Y no sé y decirle te amo. ¿Qué cagada? Sí. ¿Qué cagada? Pinche Carla. Dice que vayamos a su casa que hay una minifiesta. Entonces, ¿para qué chingadas mesita aquí? ¿Neta? ¿Quieres ir? ¿Qué? ¿Necesitas? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? Quiero besarte, quiero besarte Quiero besarte, quiero besarte Quiero perderte, quiero devolverte Quiero devolverte, perderte Quiero devolverte, perderte Quiero devolverte, perderte ¿Vámonos? ¿En dónde estabas? Vámonos ¿Y todavía quieres jugar un rato play? ¿Y la tarea? Si quieres, te la paso mañana ¿En serio? Sí Va Te gané Te dejé ganar Apenas estoy calentando Ahorita Bueno Sí No, es que fui a casa de Daniel a hacer la tarea Sí, ya comí Sí, ya ahorita me encierro bien Sí Sí, mamá Sí, llamas al rato Sí Yo ponle en play Beto. ¿Qué? Me gané, güey. ¿Qué, güey? Te dejaste ganar, ¿verdad? No, es que... ¿Qué pedo, güey? No sé. Ya nada. Ya dime. Bueno. Cierra los ojos. ¿Para qué? Si quieres que te diga, cierra los ojos. No seas mamón. ¿Quieres que te diga sí o no? ¿Qué, pues? Si quieres, ya me voy. No le digas a nadie. No mames, pues se murió Juan Gabriel. No me lo digas. No me lo digas. No me lo digas. No me lo digas. Mi amor de los dos Me miraste y fui yo Quien pensó que era amor Por temor de un error Me escondí, te perdí Mi amor, no te vayas No me dejes ir Y es que si te alejas De mi vida, ¿qué será? Me miraste y fui feliz Al pensar que esto era amor Ya lo único que sé Es cantarte esta canción Mi amor, no te vayas No me dejes ir Y es que si te alejas De mi vida, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mi amor de los dos No me dejes ir Gracias por ver el video.